Delito contra el cuerpo, vida y la salud, ¿cierto? Ustedes ya saben lo que puede ser un delito, más o menos lo intuyen. Si hay alguna fiesta chicha en algún lugar, a veces corre bala, corre trago, pueden haber hasta menores de edad, ya sabemos que son las chicotecas y tal. Pero regresemos a la música chicha, a la música de los cerros, a la música de, ¿cómo se llama? De néctar, a la guinda, a la música chori, de chacalón y la nueva crema, de chacaloncito, de clavito, ya. Esta música chicha muchas veces es relacionada con gente de mal vivir, pero tú no eres malo porque escuchas chicha, tú no eres malo porque tomas chela, tú no eres malo porque vas a un chichódromo. El problema es que ese chichódromo sí se lo pueden haber dado malo, que ahí hace que vendan cosas extrañas, líquidas, gaseosas y sólidas. Entonces, vámonos a ver un chichódromo, ¿cómo así? ¿Cómo chicha tiene permiso este chichódromo? Nos llega esta denuncia ciudadana. Esto ha pasado en la intersección de la calle Marcelino Varela, cuadra 3 y la calle Mariano Bustamante, en el parque San Martín de Porres, en la urbanización Oficos, en Santa Anita. Con el pretexto de la celebración del Santo San Martín de Porres, se ha levantado un escenario con venta de cerveza, han alquilado baños públicos. Esto quiere decir, según el vecino, que obstruyen la vía pública, el tránsito peatonal y vehicular, para hacer una fiesta, una fiesta chicha realmente. Hay vehículos de serenazgo instalados incluso, pero lo que le da rabia al vecino, es que ellos llamaron para poder solicitar apoyo y evitar que continúe esta especie de chichódromo que se armó en plena calle. Escuchemos lo que dice el personal de serenazgo y los vecinos. Señora, ¿tiene estos permisos acá en la municipalidad? ¿Tiene autorización? No, no, no. ¿Ah, sí? No, no, no. Pero, pero ustedes... ¿El minimarket tiene aniversario? ¿Ese creo que tiene permiso? ¿A qué? ¿A qué? ¿El minimarket tiene aniversario? ¿El minimarket tiene aniversario y tiene permiso de hacer esto? Ah, ya. Sí, estamos teniendo que denunciarlo a las vías de comunicación porque esto no se puede permitir, señores. ¡Susurre! 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 O sea, toda esta música que ustedes están escuchando, es a plena luz del día. Esta es a la hora del almuerzo. O sea, no es que es un chichodromo fe de noche. No, no, no. ¡Hora del día! Miren lo que pasa en Satanita con los chichos. ¡Qué chichapacha en el chichodromo de Chanchanchicha!